No, bien para el norte. 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 Y si te vengo a ver como el joven de ayer, conquistarte otra vez, el fuego encender, no te quiero perder. Yo sigo amándote, quiero que ardamos como quiera mi hombre fiel. ¿Qué está pasando, mi amor? ¿Qué está pasando, amor? Ven y charlemos. Dame un besito, amor. Mejor cambiemos. No te quiero perder, mi hombre fiel.